Cholera desde hace muchos años, muchísimos años, es considerada como una de las ciudades más increíbles, perfectas y hermosas del continente americano. Esto gracias a su arquitectura, su densa población y algunas características que hay que resaltar, como sus costumbres, tradiciones, gastronomía, ideología, entre muchas más. Resulta que cuando llegan los españoles a esta ciudad y la habitan durante unos años, ellos la llegan a confundir con una ciudad española, por su parecido tan peculiar, la ciudad de Valladolid en España. Hace algunos años, cuando llega Hernán Cortés, se le ocurre la idea de que aquí se podía fundar una de las sedes del poder español en esta ciudad, aquí en Cholula. Podríamos decir que se pensaba construir la ciudad de Puebla, aquí, la capital, pero esto ya no se realizó gracias a que, bueno, pensó que no era necesario destruir los aposentos de los cholultecas, porque era una ciudad increíble, su trazado era espectacular. Pero no me adelanto más, te voy a contar un poco sobre la historia de San Andrés Cholula. Así que, ¿está agrada la idea? Acompáñame en este nuevo relato. Choloyán, como era conocido, Cholula fue una ciudad que se mostraba fuerte y difícil de derrotar. Por ello, cuando llegan los españoles, buscan generar una estrategia para derrotar a los cholultecas, a los habitantes del lugar y apoderarse así del sitio. Resulta que se generó una estrategia muy poco agradable, pues se generó una emboscada sorpresiva, donde se asesinaron a miles de cholultecas. Entre ellos, gente que era inocente, que estaba en paz con los españoles e incluso con el mismo Hernán Cortés. Sin embargo, con esto se marca una etapa muy importante, porque entra la corona hispana. Y se impone una nueva religión o una nueva fe. Todos tenían que creer en el catolicismo. Ya tomada la ciudad, una vez eliminados los gobernantes cholultecas que resistieron a la embestida, y después de sustituirlos por miembros sumisos de los linajes dinásticos o de la nobleza secundaria, el propio Cortés reportó al rey de España, que Cholula era la ciudad más hermosa fuera de la península ibérica, al estar engalanada por muchos templos blancos, parecidos a suntuosas mezquitas musulmanas. Además, por tener la mayor parte de sus tierras de labranza y regadas, mediante un ingenioso sistema de canales, así como por la abundancia de pastizales propicios para la crianza de ganados de origen europeos. En el fragor de la batalla contra los españoles, los más combativos cabecillas de la resistencia cholulteca, los únicos que han dejado registro documental, fueron los Tlatoque de Tecama, los de Coahuatlán, y notoriamente los de Coyo Moshco. Si bien fueron doblegados y pudieron sobrevivir, ellos se mantuvieron bajo una estricta vigilancia, por su permanente desafío a la autoridad española. Cortés terminó por ejecutarlos un par de años después, sin juicio de por medio, ni defensa alguna, junto al más prestigioso sacerdote de Cholula, el Tlalchín. La culpa que se les imputó fue no aceptar ser vasallos incondicionales de un extranjero y desconocido rey, y no haber dado muestra de querer renegar de su religión y borrar de su memoria. En un santiamén, la veneración milenaria a sus dioses primordiales. La atlética ejecución pública, conocida en la época como aperramiento, se realizó en Coyoacán, Valle de México, hacia mediados de 1523, ante la mirada inmutable del capitán español y su indie intérprete, mejor conocida como la Malinche. El verdugo lanzó a las víctimas una por una, semidesnudas y amarradas de las manos por la espalda, a las fauces de enormes perros de cacería, para ser destazadas y devoradas. En el mismo Coyoacán, Cortés concedió temporalmente al conquistador Andrés de Tapia el trabajo de los indios cholultecas, así como gran parte de sus productos y cosechas que le debieron pagar por siempre al rey de España, como tributo, por derecho de conquista. De esta forma, Tapia fue la primera figura de autoridad española en la ciudad de Cholula, al ser nombrado primer encomendero, en nombre de la corona y en recompensa por haber sido un esforzado soldado en la toma de Tenochtitlán. Un evento crucial en la historia de Cholula, de sus barrios y de toda la Nueva España, nombre con el que se le incorporó a todo el territorio mesoamericano al Imperio Español. Sucedió al siguiente año, en 1524, los primeros doce frailes franciscanos desembarcaron en Veracruz, con la autorización del Papa para iniciar la titánica misión de evangelizar a la millonaria población aborigen de Mesoamérica y arrancarla de las garras de quien, a entender de los religiosos, los tenía engañados, el demonio. Para ello primero había que salvar a los aborígenes de su gran mortalidad, inducida por las enfermedades virales traídas de Europa, y más reprochable por los malos tratos a los que estaban sometidos. Al encomendero Andrés de Tapia le siguieron otros dos españoles, beneficiados con la mano de obra y los productos de los indios choluntecas a su voluntad, los cuales encontraron en los frailes una fuerte oposición, que intentó contener la explotación de los indios. En Perón, solo en 1531 el rey de España abolió la encomienda en la provincia de Cholula, retomando su plena soberanía sobre sus indios y así recuperando sus tributos. Para ello se erigió un corregimiento, juzgado y gobernado por un representante del poder real. Esa década de 1530 sería tiempo de grandes cambios, con el afán de ejercer un control eficaz de todo el Valle de la Toyaca, completamente habitado por miles de indígenas vistos como enorme reserva de fuerza de trabajo y de potenciales conversos al cristianismo. Los franciscanos y la segunda real audiencia de la Nueva España se esforzaron por establecer ahí una sede eminentemente española. Aunque en un principio a Cortés se le cruzó por la mente fundar en la ciudad indígena de Cholula ese principal asiento del poder español para aprovechar su clima templado, la gran fertilidad de sus tierras y sus abundantes acuíferos, su deseo se frustró cuando finalmente se decidió a no afectar el asentamiento cholulteca y establecer el enclave español en otro sitio, libre de ocupación nativa. Con ese objetivo, el antiguo territorio del señorío Choloyán fue esta vez sí efectivamente cercenado, casi a la mitad de su extensión original, al despojarlo de una inmensa llanura al este del río Toyaca. Ahora, la frontera natural oriental impuesta a la provincia cholulteca. En 1531, por cédula real, se fundó sobre la planicie la ciudad de Puebla de Los Ángeles, la cual se comenzó a levantar con mano de obra indígena, principalmente cholulteca y tlaxcalteca, elevada al año siguiente al título de ciudad noble y muy leal por el rey Carlos I, bajo el patrocinio de San Miguel Arcángel y colmada de privilegios. El centro urbano exclusivamente español fungió como eslabón estratégico en el comercio ultramarino con España y sede de un poderoso cabildo español, cuya oligarquía fue mermando las tierras y aguas de la provincia cholulteca y de toda la comarca para establecer sus empresas agroganaderas y molinos. Las primeras tierras afectadas fueron las que se localizaban junto al río Toyaca, como la de los Coyomoshka, muy fértiles, al ser bañadas por los ríos Aguehuac y Tlamistepec, que fluían al curso madre del río Toyaca. En cuanto a la evangelización indígena, dado el arduo trabajo doctrinal de pocos frailes en la vastedad del espacio no guispano y su millonaria población, se implantó en la provincia cholulteca hasta 1529 una doctrina franciscana consagrada a San Gabriel, en conmemoración de la toma de Cholula. En el día festivo de este santo arcángel, advocación que daría nombre a la ciudad entera de San Gabriel Cholula, primero un templo rústico y provisional fue levantado, siendo fray Alonso Juárez el primer guardián de la orden franciscana en Cholula. Ya después de muchas dificultades, fue hasta 1549 que se colocó la primera piedra, de lo que llegaría a ser el majestuoso templo conventual a San Gabriel. Con estilo renacentista y aspectos de fortaleza militar inexpugnable, el monumental templo fue concluido y bendecido solo tres años después, tras lo cual se estableció una red de visitas eclesiásticas en toda la provincia. Con este fin se fundaron varios pueblos de indios. En las aldeas de los caciques de Cholula habían creado sobre sus tierras de señorío, en toda la demarcación para sus serviles campesinos. Pueblos a los que se les dotó con iglesias, en donde recibir periódicamente los santos sacramentos, así como tierras comunales de cultivo. Pronto llegó el momento en que la corona impusiera su soberanía absoluta sobre todos sus vasallos indígenas por igual, sin hacer distinción de calidades sociales o estamentos. El 27 de octubre de 1531, el emperador Carlos I firmó en Valladolid la Real Cédula, donde concedió a los cholultecas la elección de un gobernador indio, así como alcaldes, regidores y demás oficiales de república, de naturales, para hacer su ayuntamiento autónomo, a la manera española. A través de este órgano de gobierno, los cholultecas administrarían la justicia entre ellos, procurarían un buen gobierno y aplicarían las leyes que mantuvieran el orden entre los naturales. Al nuevo cabildo se le concedieron solares urbanos y parcelas, para repartir entre los indios del común, así como extensos ejidos de comunidad, a una lengua de su iglesia por cada viento, además de las aguas que bajaban de la Sierra Nevada, pastizales y cementeras para el tributo y el sostén de las iglesias. El máximo oficio de gobernador debía durar solo dos años, y efectuar nuevas elecciones, alternando el cargo entre los caciques de las seis cabeceras, aun cuando fue condición de los oficios del cabildo se ocuparan por miembros de las familias nobles. La nueva institución ponía fin de un plumazo al gobierno señoreal, que las dinastías de origen prehispánico siguieron ejerciendo sobre el pueblo cholulteca. Ya fue caducada la necesidad temporal de conservarlos como mediadores entre las sociedades indígenas y la española, para promover la total pacificación de sus regiones, responder por la recolección de los tributos y servir como ejemplo de devoción cristiana. Para socavar los privilegios señoreales de los caciques, el nuevo ayuntamiento de corte municipal rompió con la antigua costumbre de heredar el gobierno de padres a hijos, de ejercerlo de por vida y de transmitirlo a los descendientes. Como consecuencia, los dirigentes señoreales o tlatoque de cada cabecera fueron convertidos en meros funcionarios del cabildo. En compensación a esta pérdida de autoridad del señorío cholulteca, en la misma cédula la corona otorgó el título de noble y leal ciudad del rey a Cholula, bajo el título de San Pedro, honrándola también con un honorífico escudo de armas. Poco tiempo después y por solicitud de los caciques principales de Cholula, en recuperar el patrocinio original de la ciudad, la reina Isabel de Portugal, en ausencia de Carlos I, otorgó de nuevo la advocación de San Gabriel como patrono de ella. En el transcurso de esa crucial década de 1530, seguramente bajo el incentivo de los propios frailes, se restauró la traza reticular de la ciudad prehispánica, la cual coincidía con la cuadrícula urbanística española. Esto dio paso a la demolición de las ruinas del centro ceremonial para despejar una extensa plaza de armas dedicada al rey de España. En el marco de esta remodelación, fue que se fundaron seis cabeceras indígenas con su iglesia, bajo la advocación de santos patrones del santoral católico, en sustitución de las casas señoreales o TECPAN, como nuevas identidades de autoridad. Estas jurisdicciones siguieron el modelo de los señoríos principales del Altepec, del reino tolteca-chichimeca, adjuntos al centro ceremonial, convertidos ahora en cabeceras coloniales, aún con gobierno señoral autónomo, ejercido por sus linajes nobles de raigambre prehispánica. De esa manera, no quedó dividida solo la ciudad, sino la extensión rural de la provincia entera, entre sus respectivos territorios y pueblos sujetos. Las seis cabeceras fueron San Miguel Tianquisnáhuac, al oriente de la plaza, creada para alojar a los múltiples linajes que se habían dedicado al culto religioso, en la época prehispánica, dentro del complejo ceremonial. Santiago Miskitla, al norte, San Juan Texpolco, al poniente, Santa María Coahuatlán, al sureste, San Pablo Tecama, al sur, y San Andrés Coyomoxco, al sureste. Contando este con seis pueblos sujetos, San Bernabé de Moxtitlán, San Francisco Acatepec, San Antonio Cacalotepec, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santa Clara Ocoyocan, y Santa María Malatepec, esparcidos en la porción sur de la provincia, en lo que debió corresponder aproximadamente a la demarcación de su señorío, antes de la invasión española. Cada una de las dichas parcialidades se integraban, a su vez, por unidades residenciales bajo el esquema de los antiguos calpoyes, o unidades familiares, o linaje común. Dichos calpoyes se componían internamente por diversas unidades residenciales de menores grupos de familias, llamados Tlaxilacallis. La historia de esta doctrina sanandreseña dio un nuevo giro insospechado. En 1641, el obispo de Puebla, Don Juan de Palafoxi Mendoza, aplicó en todo su obispado un ferro, y sorpresivo mandamiento del rey de España como jefe de la iglesia americana. Obligó a los frailes de las órdenes religiosas a abandonar súbitamente la administración de los sacramentos a sus fieles indios. Dicha misión la venían realizando fuera de sus conventos, en las comunidades que visitaban desde hacía más de 120 años, con un permiso especial en estas tierras por falta de clérigos, para atender a la mayoría de población indígena. Ahora los frailes, tanto del convento de San Gabriel como los del de San Andrés, se veían obligados a encerrarse en sus conventos, en una vida contemplativa bajo sus reglas rigurosas, lo cual causó desasosiego entre la grey de naturales, en medio de impotentes protestas con lágrimas en los ojos. Esta radical medida despojaba a los indios de su paternidad franciscana, pues fueron los frailes quienes no solo los catequizaron, sino les enseñaron las artes y oficios, los defendieron y consolaron sus males. El poder episcopal poblano, brazo de la iglesia vaticana, mandó a erigir rápidamente senos templos parroquiales, con una mezcla de estilo bárroco y churrigueresco. Nacía así la parroquia de San Andrés, en la cabecera del mismo nombre, ya no con el nombre indígena de Coyomoxco, sino con el de Cholula, conservando a sus seis pueblos sujetos como visitas parroquiales. La doctrina de San Andrés Cholula se puso bajo el cuidado de los nativos fiscales, con la atención espiritual de los clérigos seculares, como lo es aún hoy en día. La fundación de esta parroquia diocesana, en la cabecera de San Andrés Cholula, reforzó en sus habitantes una cohesión propia, contrapuesta al resto de la población indígena de la ciudad, que constituía la feligresía de la parroquia de San Pedro. Con el tiempo, este símbolo religioso de identidad comunitaria, traspasó la mera conciencia parroquiana, para abarcar las aspiraciones de una independencia política, ahora con respecto al cabildo indio de San Pedro. En 1712, los indios de San Andrés presentaron los argumentos que fundamentaban la solicitud de separación política de su cabecera, independiente de la República Indígena de San Pedro. Sus caciques e indios principales se aquejaban de no tener una representación equitativa en el cabildo central. Esto tenía a los dirigentes de la cabecera sanandreseña prácticamente al margen de la gestión municipal. No se había podido detectar de las fuentes coloniales un solo caso de gobernador indio proveniente de San Andrés. Además, se alegó que la cabecera contaba con una densa población, extensas tierras de cultivos y pueblos sujetos que aseguraban la suficiente mano de obra para los servicios y las entregas voluminosas de los reales tributos, reivindicando que estos podrían así ser administrados libremente y entregados en directo a los agentes del rey, sin intermediación, malos tratos y manejos fraudulentos por parte de los calpíxques, recolectores y autoridades fiscales del cabildo central de San Pedro Cholula. Por último, los separatistas adujeron que tenían desde hace muchos años una parroquia formalmente constituida, decorosamente adornada y con pila bautismal, así como buenas iglesias en cada uno de sus pueblos de visita. Los cuales eran garantía de una labor doctrinal eficaz sobre toda la región de San Andrés. Todos estos eran los argumentos acostumbrados en un proceso judicial para la creación de una república de indios y su cabildo en los tribunales del virreinato. Finalmente, después de conformarse con las consultas de su fiscal, el virrey de la Nueva España, Duque de Linares, expidió en nombre de su majestad la cédula real firmada el 16 de octubre de 1714, concediendo la separación de la cabecera de indios de San Andrés Cholula, junto con solo cuatro de sus seis antiguos pueblos sujetos, Cacalotepec, Tlaxcalancingo, Ocoyocan, Malacatepec, pues los nativos de San Bernabé, Tomoxtitla y San Francisco Acatepec declararon que les iba muy bien con el gobernador de la ciudad y les daba buen trato. Con la nueva estructura de gobierno de corte municipal, el virrey confiaba que teniendo en toda gran utilidad, y especialmente en la paga de los tributos y obtenciones eclesiásticas, en adelante los de San Andrés Cholula vivirían en paz con los gobernadores de la ciudad de San Pedro Cholula, a los cuales mandaban hacerles saber esta determinación. Esta pionera separación en Cholula concretó el fenómeno inaudito de la coexistencia de dos repúblicas indias dentro de la misma transurbana. Como resultado de esta fragmentación del cabildo de la ciudad de San Pedro, éste perdía control de una cuarta parte de los tributos reales entregados por la provincia entera y casi una quinta parte de su territorio. Uno de los beneficios inmediatos de la separación de la antigua cabecera y ahora Ayuntamiento Indio Autónomo de San Andrés fue el poder sustraerse de contribuciones que antes la cabecera era obligada a pagar como integrante del gobierno indio central, con sede en la ciudad de San Pedro Cholula. Tal fue el caso de las cargas de maíz que en ese tiempo se debían entregar al Marquesado del Valle, señorío de los herederos de Cortés, tributo que por ende ya no le incumbía a la nueva república. La separación de San Andrés sentó precedente en la provincia e infundió aliento a otras exitosas campañas de separación. En 1722 se independizaron los pueblos de Santa María Coronango con 13 pueblos sujetos al norte de la provincia y Santa Isabel y Staxoatlán, desde entonces Santa Isabel Cholula, al sur con 10. Posteriormente lo haría Santa Clara o Coyucan, con 2. Aún con su República de Indios independiente y autónoma, los habitantes de San Andrés Cholula no dejaron de participar en las grandes solemnidades cívicas y religiosas desarrolladas en la Plaza de Armas, de la traza urbana y en el Santuario de la Virgen de los Remedios, espacios festivos y devocionales neutros de lo político y sin ninguna exclusividad racial, donde la población multietnica pero mayoritariamente indígena de toda la comarca volcaba su entusiasmo y fervor. Los de San Andrés siguieron ofreciendo misas en la cumbre de la pirámide a la milagrosa Advocación Mariana de los Remedios, cuya imagen continuó visitando la iglesia de San Andrés y sus barrios. De esta manera, entre la bonanza y las adversidades propias de la época colonial, la República de Naturales de San Andrés Cholula mantuvo en pie la firmeza de su institución municipal por el resto del siglo XVIII, con la reivindicación de su lealtad a la corona española. Así fue hasta que el tránsito a nuevas épocas de disturbios bélicos anunció y consumaron el fin de la Nueva España. Primero transitoriamente en la Constitución Liberal de 1812, proclamada en Cádiz, durante la ausencia del monarca español, ante la invasión de Francia, y después definitivamente en la Constitución Federal de 1824, ya alcanzada la independencia con España. Ambas cartas magnas se elevaron a la República de Naturales de San Andrés, a la categoría de Municipio Constitucional, prohibiendo la clasificación social de indios, para referirse a sus autoridades consejilas y a su población nativa en general, por la de Ciudadanos de la Nueva Nación Mexicana. Con esto llegamos al final de este video. No se te olvide que este gustó. Nos vemos en uno siguiente, donde vamos a estar visitando un lugar más de San Andrés, Cholula. Hasta la próxima. Cholula. 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 Gracias por ver el video.